El saludo Fair Play y ya venimos para vivir el primer tiempo Cuénteme del gabinete de estética de Lorena de la Rosa Si Vamos Allí va sobre el arco defendido por David Jiménez Pabalbuena busca el centro de la pelota ¡Gol! 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 ¡De Atlético adelante! ¡Apareció Kevin Velasquez! ¡Por detrás de todo! ¡Le pegó tan mal Zabala! ¡Que fue pase para Kevin! ¡Y Kevin entró por detrás de todo! ¡Para poner las cosas! ¡Uno para adelante! ¡Cero para Tigre! ¡Cero para Tigre!